Buen día chicos, bienvenidos a la virtual de Ninoa Hoy vamos a tratar problemas de física en el tema de presión ¿Listo? Para los chicos de tercer año de secundaria Vamos con la teoría un poquito para recordar ¿No? Recordando, mira ¿Cómo hayas la formulita para la presión? Sencillo, mira, tienes una determinada área ¿No? ¿Listo? Y en esa área está siendo distribuida una fuerza ¿No? Fuerzas están distribuidas en esa área ¿No? Por ejemplo ahí, ¿No? Están de fuerzas distribuidas en el área ¿No? Entonces mira, ¿Qué se genera? Se genera una fuerza de acción y reacción ¿No? ¿Listo? Ahí está, fuerzas de acción y reacción dentro de una determinada área ¿Listo? ¿A qué se va a la presión entonces? Es la fuerza por unidad de área ¿Ya amigo? No te debes olvidar Pero no son todas las fuerzas ¿No? Son las fuerzas que sean perpendiculares a esta área ¿Ya? ¿Listo? Todo esto, solo las fuerzas perpendiculares al área ¿No? Son las que están inclinadas Si están inclinadas, ¿Qué vas a hacer? Vamos a hacer de esta manera Suponete, mira, tengo un área aquí ¿Listo? Un área, una mesita por decir Y aquí ya están siendo aplicadas un montón de forcitas distribuidas ¿No? Dentro de toda esta área Vamos a tomar una de ellas Y vamos a usar como si ella fuera la representante de toda la forcita ¿No? Esta sería la fuerza media Sería la fuerza media, ¿No? Esta sería la representante de todas las forcitas Por aquí ahora vamos a poner más grande Sería la fuerza media, ¿No? Listo, ahora amigo, ¿Cómo está esta fuerza? ¿Es perpendicular a la superficie? No, profe, lo veo inclinado Si está inclinado, se supone que Si tú trazas en vertical y horizontal Se va a formar un Un triángulo rectángulo, ¿No? Con su ángulo teta O sea, está inclinado porque me están dando un ángulo teta, ¿No? Listo ¿Qué fuerza necesito yo? Yo voy a necesitar esta fuerza, amigo La que es perpendicular a la superficie La que está en sentido Vertical, ¿No? Vertical Porque es perpendicular a la superficie ¿Y a qué es igual a ello? A ver Esta fuercita, ¿A qué sería igual? Sería igual a R, ¿No? Ahí está, R Multiplicado por el seno de qué? Del ángulo, ¿No? El seno de teta Listo Entonces, ¿Con qué fuerza voy a trabajar yo? Voy a trabajar con la fuerza perpendicular a la superficie Entonces, la presión sería aquí La fuerza, ¿No? Fuerza media en este caso Porque es la representante de todas las fuerzas que están siendo distribuidas En la superficie, ¿No? Sería la fuerza entre el área, ¿No? Listo La fuerza entre el área Profe, si me dan un líquido Mira, si te dan un líquido y te piden la presión En cierta profundidad ¿A qué es igual? Depende de la densidad del líquido, ¿A? Y también de la profundidad Entonces, esto sería igual a La densidad del líquido Lo multiplicas por la gravedad, ¿No? Por la gravedad Y por la profundidad, ¿No? Ahí está Listo La profundidad a la que se encuentra sumergido El punto de referencia que te dan, ¿No? Entonces, por aquí Vamos a ponerle su cuadrito Porque también lo vamos a usar Esta formulita, ¿No? Listo Por acá Ya está, ¿No? Ahí está Listo, chicos Esas dos formulitas Vamos a ser útiles para poder trabajar Acá, ahora, mira Vamos a hacer el primer problema Calcular la presión media En cada caso Entonces, por aquí La presión Aquí es igual a A ver Fuerza entre área, profe Listo Pero, ¿Qué tipo de fuerza? La que es perpendicular ¿Listo? Fuerza entre área Y entonces, por aquí, mira Trabajando Listo, mira Esta fuerza ¿Es perpendicular a la superficie? Sí, sí o no Ya es perpendicular Entonces, utiliza la que me están dando Sería 200, ¿No? Listo Y lo voy a dividir entre el área, ¿No? El área, ¿Cuánto es, amiguito? Todas las fuerzas están siendo distribuidas En un área de 4 metros cuadrados, ¿No? Lista 4 metros Entonces, sería aquí, a ver Simplificando 50, ¿No? 50 pascales Listo Ahí, mira Te vayas a olvidar Aquí la fuerza En que vamos a trabajar La vamos a trabajar en newton El área En metros cuadrados ¿Listo? Y La presión La vamos a trabajar en En pascal ¿No? Ahí está En pascal O sea, un newton Por metro cuadrado ¿Qué te da? Newton por metro cuadrado Te da Te da pascal ¿No? Ahí está Listo Seguimos a ver Para el siguiente Me dan un área de forma A ver Ovalada ¿No? Por decir de forma ovalada ¿No? Circular Y me dicen que esta área Vale 8 metros cuadrados Listo Me dan un montón de forcitas A ver Distribuidas Yo voy a escoger A una sola ¿No? Una representante de ella Por ejemplo La de acá ¿No? Sería la fuerza media ¿Cuánto vale 100? Pero no puedo trabajar Porque no es perpendicular A la superficie Entonces, ¿Qué hago? Busco la que es perpendicular ¿No? ¿Cómo? Descomponiendo Descompongo en 2 1 2 ¿No? Tan solo utilizo la que está en vertical Porque la que está en vertical Es perpendicular a la superficie ¿Y cómo hago eso? Fácil, ¿Ah? Mira cómo hago Sería en este caso A ver Esta fuerza que necesito Por acá la voy a poner F1 ¿No? F1 Y yo necesito F1 Sería igual a la hipotenusa Si no Ahí está La hipotenusa En este caso Que fue R La hipotenusa En este caso ¿Quién va a ser? 100 ¿No? La hipotenusa Vale todo esto Vale 100 ¿Listo? Todo vale 100 ¿Listo? Sería 100 Y lo multiplicas ¿Por qué? Por el seno del ángulo ¿No? ¿Listo? Por el seno Del ángulo Ahí está Que forma La fuerza ¿No? Esta fuercita Con La horizontal ¿No? 53 Por aquí ya resolviendo A ver Esta es la letra B Por aquí nos tendría F1 Sería igual a 100 Por el seno del 53 ¿Cuánto es? 4 quintos ¿No? 4 quintos Simplificando A ver 20 ¿No? 1, 20 Y aquí nos quedaría 80 ¿No? 80 ¿80 qué cosa? 80 Listo Ahora sí ya aplico Las formas Nada más Listo Ahora mira Presión Es igual ¿A qué? La fuerza perpendicular A la superficie Entre la superficie ¿No? Entre la A ver ¿Sería igual a cuánto? A ver Sería igual Esto Para F1 ¿Cuánto salió? 80 ¿No? Esto vale 80 La que es perpendicular Vale 80 Newton ¿No? Ahí está Sería por aquí Entonces ya 80 Entre la superficie Que es 8 Listo Simplificando 1 Simplificando 10 ¿No? Te quedaría 10 pascales Ahí está Entonces La presión Sería aquí Igual A 10 pascales ¿No? Listo Chicos Entonces Por acá Vamos a resaltar Estas dos claves Que nos está pidiendo ¿No? El hilo ¿No? Ahí está Ahí está No te voy a desolvidar ¿Qué tipo? ¿Qué voy a escoger? Si que por ejemplo Me dan una fuerza Que está En diagonal ¿No? Voy a escoger la fuerza Perpendicular a la superficie Porque ellas son las que generan Presión ¿Si no? ¿Listo? Nada más Eso no te voy a desolvidar Seguimos a ver Con los siguientes problemas En una prensa hidráulica Cuyas aires de sus respectivos émbolos Son de 2 centímetros Y 10 centímetros ¿Qué fuerza deberá ser aplicada Para mantener en equilibrio Una roca de 800? ¿No? Acabamos de utilizar el principio de Pascal Recordando El principio de Pascal Que sería igual a F Entre el área ¿No? Es igual a F Entre el área En este caso F1 Área 1 F2 Área 2 ¿Por qué? Mira Presión 1 Presión 2 ¿Serían iguales o no? Sí ¿Por qué? Porque están a la misma altura O al mismo nivel Al mismo nivel ¿Cómo son las presiones? Son iguales ¿No? Si las presiones son iguales Ahí está Así Presión 1 Es igual a presión 2 Aquí es igual a presión 1 F1 Entre área 1 Aquí es igual a presión 2 F2 Entre área Área 2 ¿No? Entonces por acá ya resumiendo Me pide ya cuánto vale F ¿No? Y estoy resumiendo Para esta pequeña superficie inicial Sería F Entre el área ¿No? Esta área me dice que son A ver 2 centímetros Aquí es 2 centímetros cuadrados Y al otro lado Es 10 centímetros cuadrados ¿No? Ahí está 10 centímetros cuadrados Para la otra área ¿No? Para esta área Ahí está Entonces por aquí reemplazando Nos quedaría F Entre el área Que es 2 centímetros cuadrados Le ponemos 2 Y el otro lado sería El peso de la roca ¿De cuánto es? De 80 newton ¿No? Ahí está 800 800 ¿No? 800 newton Ahí está Entre el área ¿No? El área total sería 10 Profe Pero ¿No era entre metros cuadrados? No Acá te voy a decir Claro Es entre metros cuadrados Pero aquí no vamos a hallar presión ¿Qué vamos a hallar? Vamos a hallar fuerza ¿No? Por lo tanto Se van a ir las unidades ¿No? Se va a simplificar Centímetros cuadrados Con centímetros cuadrados ¿Listo? Tan solo vamos a convertir A metros cuadrados Cuando nos pidan hallar La presión ¿No? En este caso Nos piden hallar la fuerza De frente se puede simplificar ¿No? No hay problema Entonces aquí sería de esta manera Se va a un cero Y pasa al otro lado ¿No? Sería 2 por 8 16 160 newton Ahí está Eso sería todo Entonces ¿Qué fuerza debe aplicar? ¿No? Para que se mantenga Al mismo nivel Esta roca De 800 newton De peso Debes aplicar Una fuerza de 160 newton Para mantenerla Al mismo Al mismo nivel ¿No? Para que no Para que no se ¿Listo? Seguimos a ver Siguiente problema El bloque pesa 900 Entonces mira Todo el peso del bloque Toda esta masa ¿No? La tracción con la que La tierra La fuerza con que la tierra Trae al cuerpo Está distribuida ¿No? Vamos a reemplazar Por una sola Fuerza Nada más Todo esto lo reemplazamos Por una sola fuerza ¿No? Está distribuido Tú sabes que está distribuido Entre toda esta área ¿No? La que está abajo Está distribuida Toda esta fuerza Está distribuida ¿No? La reemplazamos Por una sola ¿Cuánto es ese peso? 900 900 900 Nintons Está siendo distribuido Sobre esta área ¿Cuál es esa área? La área del cuadradico ¿No? Sería 0,9 Por 1 ¿No? Justo mira Metro por metro Te va a dar 0,9 Metros cuadrados Listo ¿Qué presión ejerce sobre el piso? Entonces por aquí La presión se dio igual a ¿Listo? ¿Qué hace contacto con el piso? El área que está abajo ¿No? El área de abajo Hace contacto con el piso ¿Y cuánto es esa área? 0,9 ¿No? Entonces todo el peso Sería 900 Está siendo distribuido En esta área De 0,9 Metros cuadrados ¿No? Ahí está 0,9 ¿Listo? Entonces por aquí Operando Esto sería A ver 900 Esto sería 9 entre 10 ¿No? Ahí está ¿Listo? Entonces simplificando Nos quedaría 900 Por 10 Entre 9 ¿No? Lo invertimos Ahí está 9 a 1 9 a 100 Por 10 Te va a quedar 1000 ¿No? 1000 Ahí está 1000 ¿Qué cosa? 1000 pascales ¿No? Ahí está 1000 pascales ¿A cuánto equivale la presión? Una presión equivale a 1000 pascales ¿No? Ahí está Entonces por aquí Vamos a resaltar La respuesta 1000 pascales Chicos A ver Siguiente Calcula la presión Que ejerce Sobre el líquido Que se ejerce Sobre el líquido A la profundidad Mostrada Ahí está Mira Me da un líquido Me pide la posición En este punto ¿No? Listo Ahora vamos a poner A ver un punto Entonces por aquí La presión hidrostática ¿No? Ya que estás En un líquido Es igual a qué A la densidad del líquido Por la gravedad Y por la profundidad ¿No? Entonces por aquí La presión hidrostática Densidad del líquido ¿De qué líquido? Para el agua Entonces Por aquí La densidad del líquido Sería igual A la densidad del H2O Del agua ¿No? ¿Y cuánto es eso? Mira en tu libro Eso es igual a A mil ¿No? Entonces por acá Lo ponemos Mil Por la gravedad Que sea 10 Que es 10 ¿No? La gravedad que es 10 Tú sabes que Vamos a trabajar aquí Con 10 La gravedad Ahí está 10 metros Vamos a trabajar Vamos a trabajar con una gravedad Ahí está Y por la profundidad Listo Desde el nivel superior Hasta abajo Ahí está Mira ¿Cuántas profundidades? 20 metros 20 metros Por aquí entonces La presión hidrostática Sería igual Multiplicando A ver Nos quedaría 2 Con 5 ceros Ahí está 2 con 5 ceros A ver 1, 2 Está bien ¿No? 1, 2, 3, 4, 5 2 con 5 ceros O sea 200 mil ¿No? Ahí está 200 mil ¿Qué cosa? Pascales ¿No? Listo Chicos Eso sería todo Para este problemito ¿No? No se olviden La densidad Depende del líquido En el que estás trabajando Puede ser del aceite Es 800 ¿No? Son los más comunes Del aceite Y del agua Para el agua Vas a utilizar 1000 Y para el aceite 800 ¿No? Listo Mirad las formulitas También para ya La densidad Por aquí a ver Recordando Sería la masa Entre el volumen De repente Para algunos problemas Lo vas a utilizar ¿No? Listo chicos Eso sería todo En este tipo de problemas No te vayas a olvidar ¿Qué fuerza ejerce Presión? La fuerza perpendicular A la superficie ¿No? Listo Bueno chicos Por seguir viendo los videos